Muy contento de poder compartir un gran almuerzo aquí, un guiso popular, justamente con la presencia de nuestro gran gobernador electo Leandro Hedero y por supuesto que en un marco de campaña electoral que el 22 de octubre se elige nada más y nada menos quién va a ser el presidente de los argentinos, que todos con la misma energía, con la misma gana y con el mismo compromiso militante salgamos todos a trabajar y a recorrer con la herramienta fundamental que nos da la democracia para acompañar a Patricia Bullrich y a Luis Petri. Esta alegría, este calor de los chaqueños nos reciben en cada rincón de la provincia, hoy aquí los norteños compartiendo en Juan José Castelli en esta visita que es el agradecimiento al acompañamiento que hemos tenido el 17 de septiembre pero la reafirmación de nuestro trabajo junto a Patricia Bullrich para que sea la presidente de los argentinos porque no es lo mismo un Chaco con quienes están gobernando ahora en la nación ni un Chaco con quienes nos prometen ir al abismo sin equipos y llevarnos a la frustración nuevamente. Patricia Bullrich nos garantiza un país federal, nos garantiza un país previsible con los pies sobre la tierra porque tiene el coraje, la determinación y tiene una mirada federal pero además un equipo que la acompaña, más de 10 gobernadores, el hecho concreto de 500 intendentes a lo largo y a lo ancho del país como también una Cámara de Diputados y Senadores que la va a acompañar. Así que reafirmamos el compromiso desde el norte del Chaco para trabajar y para pertenecer a este proyecto que seguramente el 22 de octubre la tiene que acompañar a Patricia Bullrich.